Muy buenas jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente vamos a hacer la resolución de otro ejercicio más en el área de aritmética algebra de este último examen que dieron del jueves 3 de febrero de 2020. Para el ingreso a la Facultad de Ciencia y Tecnología en la Universidad Mayor de San Simón. Vamos a la tercera pregunta que dice lo siguiente. Determinar los valores de x tal que la expresión raíz cuadrada de 6x menos x al cuadrado se defina como un número real. Aquí hay que ver que 6x menos x al cuadrado está dentro de una raíz y para que sea un número real sabemos que no existen raíces de números negativos. Eso me daría números imaginarios. Entonces tenemos que evitar eso. Para que un número no sea negativo, suficiente que lo que está dentro de la raíz tendría que ser mayor o igual a cero. Con eso evitamos que sea negativo. Hay raíces cuadradas de cero, sí existen, y también de números positivos. Por eso colocamos mayores o iguales a cero. Recordemos que es el eje de los números reales. Y si aquí está el cero, del cero hacia adelante están los números positivos y empezamos del cero. Por eso es la condición. Entonces lo que tenemos acá es una inequación. Como se resuelve, cada miembro se igualaría a cero. Os resolvemos la ecuación 6x menos 6 al cuadrado. Que factorizado me daría x por 6 menos x. De ahí, ambos factorizados se igualan a cero y sacamos dos valores de x, que son cero y 6. A esto se le llaman puntos críticos. ¿Para qué nos sirven los puntos críticos? Si es el eje de los números reales, que va de menos infinito hasta infinito, el cero que estuviera por este punto y el 6 en este otro lado, no parte al eje de los números reales en 1, 2, 3 intérvalos. Ahora, como es una inequación, la solución sin ecuaciones viene en intérvalos. Para saber cuál es la solución, nos da un valor en cualquiera de los intérvalos. Digamos un x igual a 1. El x igual a 1 estuviera en el intérvalo central. Eso se emplazamos en la inequación con el valor de x igual a 1 y vamos a tener 6 por 1 es 6, menos 1 sería 5. ¿Y 5 es mayor o igual a 0? Sí. Es una proposición verdadera. Entonces, este es verdadero y recuerden que en inequaciones los intérvalos vienen siempre intercalados. Si este es verdadero, el de al lado es falso, intérvalo falso no es solución y tampoco este. Construyendo, mi solución sería solamente en el intérvalo verdadero, que en este caso sería de 0 a 6. Ahora, vamos a discutir si es un intérvalo cesado o abierto. En este caso, como hay igual, sabemos que es un intérvalo cesado. Listo. Ya tenemos mi solución en forma de conjunto, mi forma en forma de gráfica y la solución en forma de intérvalo, que sería de 0 a 6. Pero como son intérvalos cesados, se coloca entre corchetes. Cuando son intérvalos abiertos, se coloca paréntesis. Por eso, la solución sería cesado en 0 y cesado hasta 6. Esos son los valores de x, de tal manera que aquella expresión va a ser siempre un número real. Esa sería la solución. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.